Dios nos bendiga hermanos, bienvenidos a Un Momento con Dios. Damos gracias al Señor por este nuevo día y por la oportunidad que Él nos permite de acercarnos cada día más y más a Su Palabra. No desaprovechemos un solo minuto de nuestra vida, que cada momento estemos absorbiendo y absorbiendo más del Señor, porque anhelamos parecernos a Él. Nos corresponde estudiar el capítulo 12 del libro de Josué, así que dejamos y recibamos lo que el Señor tiene para nosotros, dice así. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron, cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón y todo el Arabá al oriente. Seón, rey de los amorreos, que habitaba Esbón y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón y desde en medio del valle y la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón, y el Arabá hasta el mar Sineret al oriente y hasta el mar del Arabá, el mar Salado al oriente por el camino de Bet-Gesimot, y desde el sur al pie de las laderas de Pisga. Y el territorio de O, rey de Bazán, que había quedado de los refahítas, el cual habitaba en Azarot y en Edrey, y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Bazán, hasta los límites de Jesús, y de Maaca y la mitad de Galaad, territorio de Seón, rey de Esbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel. A este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baalgal, en que llamó de Líbano hasta el monte de Alac, que sube hacia Seir. Y Josué dijo, dio la tierra en posesión a las tribus de Israel, conforme a su distribución, en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto, y en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Ebeo y el Jebuseo. El rey de Jericó, uno, el rey de Al, que está al otro lado de Betel, otro, el rey de Jerusalén, otro, el rey de Hebrón, otro, el rey de Jarmut, otro, el rey de Lakis, otro, el rey de Eglón, otro, el rey de Geser, otro, el rey de Debir, otro, el rey de Heder, otro, el rey de Orma, otro, el rey de Ará, otro, el rey de Libna, otro, el rey de Adulam, otro, el rey de Maceda, otro, el rey de Betel, otro, el rey de Tapúa, otro, el rey de Efer, otro, el rey de Afec, otro, el rey de Sarón, otro, el rey de Madón, otro, el rey de Azor, otro, el rey de Simrón, Merón, otro, el rey de Aqzaf, otro, el rey de Taanac, otro, el rey de Meguido, otro, el rey de Cedes, otro, el rey de Joneam, del Carmelo, otro, el rey de Dor, de la provincia de Dor, otro, el rey de Goín, Engilgal, otro, el rey de Tirsa, otro, treinta y un reyes por todos. Bien, cuando nosotros hacemos este recorrido y hacemos este análisis y decimos, bueno, pero aquí solo hay nombres de reyes derrotados, ¿qué puedo aprender yo de eso? Podemos aprender algo muy importante. Estas fueron las victorias que Dios le dio a su pueblo y Dios guarda memoria de las victorias que nos da. ¿Tienes tu memoria de las victorias que Dios te ha dado? Algunas veces somos demasiado ligeros y olvidamos tan rápido las victorias que el Señor nos da y nos quedamos lamentándonos por situaciones, por derrotas y olvidamos las victorias. No olvidemos las victorias. Traigamos a nuestra memoria todos los momentos en que Dios nos ha dado victoria y contémoslo a nuestros hijos. Que ellos sepan que tenemos un Dios que nos da la victorias. Que ellos sepan que nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Que ellos sepan que nuestro Dios es el único Dios verdadero. Y que si Él va con nosotros, todo es posible. Que si Él va con nosotros, hasta el mar se abre. Porque para Dios no hay imposibles. Así que si hay mucho que aprender en este pasaje. Tenemos que entender que Dios tiene memoria de cada vez que nos ha librado de algo. Hagamos nosotros memoria de todos los momentos de los que Dios nos ha librado, en los que Él nos ha dado victoria, de los que nosotros tengamos conocimiento. Por supuesto, Dios nos libra todos los días de muchas cosas y ni cuenta nos damos. Por eso es que cada día debemos agradecer a Dios que nos libró, aunque no sepamos de qué. Siempre he pensado que cuando sí nos damos cuenta de qué nos libra, nos asustamos mucho. Gracias a Dios no siempre nos damos cuenta. Pero cuando nos damos cuenta, demos de la honra y la gloria. Y guardémoslo en nuestra memoria. Eso es parte de darle la honra al Señor. De darle la gloria a Dios. Poder dar testimonio de lo que Él es en nuestra vida. No nos olvidemos de sus bondades. No nos olvidemos de sus misericordias. No nos olvidemos que Él es para nosotros. Y está con nosotros cada momento de nuestra vida. Así que vamos a ir a platicar con Dios para completar este momento con Dios. Y le vamos a dar gracias. Gracias. Gracias porque Él es bueno. Gracias porque Él está con nosotros. Gracias porque Él nos ama. Y gracias porque nos da la victoria. Y vamos a hacer un recuento. Si no las tenemos anotadas, hagamos un recuento en nuestra memoria. De todas las victorias que el Señor nos ha dado. Y tomemos un papel y tomemos un lápiz y hagamos una lista. De todas las victorias que Él nos ha dado. Y de repente hoy no nos acordemos de todas. Con los días vamos a irnos acordando. Ah, está esta otra, está esta otra. Ah, anotémosla. Ese es legado para nuestra descendencia. Porque vamos a decirle a nuestros hijos. Hasta aquí me ayudó Jehová. Y no me ha dejado un solo momento de mi vida. Y estas y estas y estas victorias son las que me ha dado. Y si de repente tenemos alguna derrota, tal vez fue por una desobediencia. También anotémosla. Eso también hace que nuestros niños, nuestros hijos, nuestra descendencia, sepa que a Dios hay que obedecerlo. Así que hagamos este listado ante la presencia del Señor. Pidámosle a Él que traiga a nuestra memoria todo lo que Él nos ha dado. Todas las victorias que nos ha dado. Todas sus misericordias. Y las anotamos y luego las ponemos ante su presencia. Y le damos gracias. Que este sea un momento de gracias. De agradecimiento. Por todo lo bueno que Dios ha sido. No nos perdamos esa maravilla. Démosle gracias con todo nuestro corazón. Y el gozo del Señor va a llenar nuestra vida. Así que probemos. Y disfrutemos. Y además deleitemos su corazón al agradecerle. Hacemos un maravilloso momento con Dios. Que el Señor los bendiga.